Vamos a ver el trayecto donde bajan estas personas que habitan en este lugar donde vienen a traer agua para tomar porque no hay agua potable en sus viviendas Aquí todo esto que vamos bajando nosotros es lo que ellos también vienen a traer agua y a hacer sus lavadas también de ropa y también a bañar Nos dirigimos hacia el lugar donde ellos visitan para todo esto es donde ellos bajan Si es nosotros nos dificulta como hombre y ahora ellas como mujeres cargando ese guacalito para poder lavar no está tan fácil pero esta es la situación en la que ellos viven Casi ya casi llegamos al vertiente Apúrense 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 Ya recorrimos 20 minutos en bajada 15 o 20 minutos bajando hacia donde está el vertiente Hemos llegado acá al lugar donde están lavando las muchachas Y allí también se puede bañar Aquí es el lugar donde ustedes lavan O sea que ustedes no tienen agua allá arriba tampoco Nada, aquí tenemos que venir a San Juan Nos hemos venido acá, ah si aquí está Vamos a pasar aquí está el agua, la pila Y esta agua es la que corre de la montaña De por allá arriba nadie Cuidado, cuidado, mucho pesa Ahí está miren la época La época de lavada Y cuando llueve por acá como hacen Les agarra la lluvia No, no bajan No, cuando está lluvia no bajamos Oye si les agarra el agua aquí este lavando Pero vamos a ligar una media de agua Pero vamos a ligar una media de agua Una bolsita así No, chepe, si así es No, chepe, si así es ¿Cómo anda el taco? Este es el agua de coco Este es el agua de coco Este es agua cerca Y se almacena acá Esta agua es aquí donde nace esta agua Y corre acá Y se almacena aquí Y esta agua es la que también se utiliza para beber acá en este lugar Solo para que tengan una idea En las condiciones que esta familia habitan Porque no hay agua potable Ellas tienen que bajar todo este trayecto que hemos bajado nosotros Para venir a lavar acá Este no tiene para uno Terrible Solo para que vean las condiciones en las que a veces uno vive en nuestras casas Bien cómodo Bien a gusto Y a veces nos quejamos por pequeñas calamidades Pero viendo este video Hemos venido a darnos cuenta que Hay personas que necesitan más que uno Y es ahí donde nace La necesidad de poder ayudar a estas familias Hemos dado un recorrido breve Solo para mostrar Las condiciones de estas familias Que así es La situación Para lavar Bueno para que Las personas que quieran también apoyar Detergente Jabón Lejilla O cloro Como le podamos llamar en otros lugares Y también está el pequeño bebé Que sonriente es Bien simpático El chinito También el ha venido a bañar Feliz de la vida Todo es felicidad para el ahorita Ah si Felicidad Bueno ha sido un gusto Que tengan buen día Bueno de regreso Por donde veníamos No está fácil Este camino Donde recorren las señoras Para venir a lavar Ah porque esto es Subida Regresa No es fácil Subir Subir Con Con carga De ropa mojada Con los Niños Imagínense Nosotros Acá A poco Vamos subiendo Y vamos sin nada Y ahora ellas Con carga Estas son las obras Estas son las obras Que merecen Prestarse atención Cuesta A ser Generoso Solidario Porque no es fácil Los dejamos con este video amigos Esperamos Nos den El apoyo también necesario Para con estas familias El que quiera venir a acompañarnos El que quiera venir a acompañarnos Está invitado también A dar este tour Así es Así es